Bienvenida. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana licenciada en Derecho, Landy Beatriz Blanco Lizama, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Antes me permito saludarlas, la diputada Jennifer Paulina Rubio Tello, la diputada Luz Gabriela Mora Castillo, el diputado Jorge Arturo Zanen Cervantes, porque soy una persona idónea para el cargo. Llevo más de 20 años en la administración pública, casi 20 años en la administración pública. Hemos, nuestros inicios fue en impartición de justicia, en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en los juzgados mixtos menor municipal, que se ventilaban controversias por razón de cuantía. Posteriormente, pues por conocimiento y superación, pues he estado en varios cargos administrativos durante toda mi carrera. Iniciamos desde el 96 hasta la fecha. Soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el grado de maestría y tengo el doctorado en el Instituto de Alta Formación. El tema de por qué soy idónea es porque el tema de la justicia social y el combate a la corrupción, pues me apasiona. He estado también en la Contaduría Mayor de Hacienda, como jefe de departamento de auditoría, tanto para municipios, entidades, organismos y obra pública, en el momento en que era un organismo desconcentrado del Poder Legislativo. Posteriormente, pasó a ser la Auditoría Superior del Estado. He estado en Fidecaribe, en IPAE, en Apicro, en la Consejería Jurídica y actualmente en la SEADECRO. El tema de acto administrativo, pues sabemos que todo servidor público tiene la obligación de rendir cuentas, tiene que priorizar la rendición de cuentas y la transparencia. No sé si tengan alguna pregunta, cuestionamiento. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer el uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al diputado Zanen. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta muy concreta. ¿Cómo consideras que la corrupción está afectando actualmente a las instituciones en el Estado? Pues la corrupción ahorita está afectando a las instituciones en el Estado, cada vez o menos, porque tenemos la rendición de cuenta, cada vez tenemos más mecanismos de control. Pero, pues obviamente, pues para eso sirve este tribunal, para las responsabilidades administrativas graves y también para el caso de que incluso las negociaciones o los tratos comparticulares, pues también hay faltas administrativas graves. Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Mi pregunta es referente. De ser electa magistrada, ¿cuáles serían sus principios rectores para impartir justicia? Estuve leyendo mucho la exposición de motivos y me encanta el principio de justicia abierta. La transparencia en los procesos judiciales y administrativos, la igualdad de circunstancias en los procesos judiciales, sin importar género, cultura, etnia o condición socioeconómica de las personas que están dirimiendo controversias. En el tema de justicia abierta, pues es la transparencia, como he dicho, de los procesos, el juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos, la rendición de cuentas y también la participación ciudadana. Y últimamente, pues el uso de servicios de alta tecnología, tecnológicos. Licenciada, ¿cuál es su opinión respecto de cómo debe realizarse la función jurisdiccional en materia administrativa? Con cara al ciudadano, con transparencia, haciéndose responsables de sus actos. Gracias. Bueno, no habiendo más intervenciones, licenciada Alandia, agradecemos su participación. Muchas gracias. 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 Gracias.